Hemos atendido y hemos tenido la oportunidad de acompañar a 53 mujeres que han estado con nosotros en el refugio. Como les comenté, se les da un acompañamiento psicológico, médico e integral en el tema jurídico, también a ella y a sus hijos. Pero algo importantísimo que lo has comentado, se les acompaña también para que ellas tengan herramientas de seguir adelante cuando salen del refugio. Entonces les damos clases ahí o capacitación más bien en talleres de repostería, cocina, macramé, bisutería durante su estancia o algunos talleres que ellas también nos piden y que nosotros podamos tener dentro del sistema de un municipal, se los acercamos.